Pasamos entonces la palabra a la profesora Verónica. Verónica, por favor. Gracias desde Boston a todos ustedes. Espero que estén bien y sus familias también. Bien, muchísimas gracias por la invitación, Jonathan, Roberto, a todo el equipo. Es un placer estar con ustedes hoy y muchas gracias a los amigos y colegas que se han conectado. ¿Ustedes podrían ver mi pantalla? Sí, Verónica, estamos viendo tu pantalla, pero no vemos tu imagen. La cámara no está compartida, por si la quieres compartir. Ok. En este momento, durante la presentación, Janet, voy a presentar mis diapositivas y luego me conecta con mi cámara. Muchísimas gracias. Yo creo que esta cita de Barack Obama de la semana pasada resume muy bien dos puntos que me gustaría resaltar durante mi presentación. Que la pandemia nos ayuda a recordar las cosas más importantes y el rol crítico de los gobiernos. Si aplicamos esta cita a las políticas farmacéuticas, me gustaría mostrar que las pandemias nos ayudan en identificar áreas críticas en las cuales las políticas farmacéuticas pueden tener un efecto muy importante sobre la pandemia y el gobierno que tiene un rol crítico en la articulación de estas políticas. Mis colegas anteriores han apuntado como una parte de las políticas farmacéuticas. Yo creo que es muy importante conectar esta parte a otras estrategias que los gobiernos ya pueden poner en acción. En este momento, estamos creo que en varias crisis, no solamente una crisis de salud, pero también una crisis social, una crisis económica e incluso una crisis política. ¿A qué me refiero? A mí me parece que tenemos como cuatro crisis una encima de la otra. La crisis de salud, en donde gran parte de la población se enferma y un alto número de personas se muere. La pandemia requiere distanciamiento físico, lo cual causa como una crisis social. Y el distanciamiento físico también causa una crisis económica porque no se puede trabajar. Y todas estas crisis ocurren en un contexto en las Américas de una crisis política. ¿A qué me refiero? A una ignorancia de muchos líderes sobre la ciencia, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Brasil. Y también una inestabilidad política, por ejemplo, Nicaragua y probablemente muchos otros países. Vio un reto grande en la discusión actual sobre las políticas farmacéuticas en el mundo, no necesariamente en las Américas, pero en el mundo general, que parece que se enfoca exclusivamente en este momento a la propiedad intelectual, a las posibilidades de flexibilizarlo. Aunque estas discusiones son muy importantes y Carolina apunta como la oportunidad de reformar políticas farmacéuticas a nivel global, que me parece importante, al mismo tiempo creo que tenemos que tomar en cuenta las otras partes y su conjunto, el rol de los gobiernos en esto. Brevemente me gustaría señalar cuatro áreas en donde creo que las acciones del gobierno en este momento son clave, que también podrían servir al futuro a la utilización de nuevas tecnologías, de las nuevas tecnologías, incluso de una vacuna. Voy a, uno por uno, voy a resumir un poco algunas observaciones sobre estos aspectos. Primero, la adquisición y el suministro de los medicamentos. Esta pandemia nos ha mostrado que las cadenas de suministro de medicamentos son muy débiles. Existe una competencia forrás sobre la compra de insumos, incluso los diagnósticos, como nos apunta Carolina, entre los países y los países con mayor fuerza económica están ganando, dejando a lado países más pequeños y aquí Augusto nos apuntó a algunos países que no tienen la capacidad, por ejemplo, de producción y dependen de la importación, que son en una posición muy débil. Una estrategia por parte de los gobiernos, y aquí el rol de los gobiernos es fundamental en colaboración internacional. Esto también apunta el director general de la OMS, el director general de la OMS. Aranceles, aranceles. Aranceles son impuestos o tarifas por parte del gobierno a insumos, y en este momento creo que el gobierno podría poner en acción medidas importantes, políticas de salud, políticas farmacéuticas importantes para eliminar estos celos, que aumentan los precios, que aumentan los precios, no solamente a los medicamentos, pero también a otros insumos para la salud. Y investigar cuáles son en los países es muy, muy importante. Y luego también tenemos la dispensación de los medicamentos, por ejemplo, para enfermedades crónicas, que en este momento son en peligro, porque la gente no podrían salir de las casas, no podrían recoger sus medicamentos, y aquí otra vez el gobierno tiene una importante oportunidad de alargar, por ejemplo, el permiso del suministro de medicamentos por seis meses, en lugar de, por ejemplo, uno o dos meses, como está normalmente el caso. Otra vez, el gobierno podría tener un papel importante. Garantizar calidad y seguridad de los medicamentos. La pandemia de este virus está acompañada por una pandemia de medicamentos y dispositivos falsificados. Ya tenemos muchos reportes, incluso de la OMS, que nos apuntan que existen falsificaciones y también mi miedo, que vemos en el futuro falsificaciones, por ejemplo, de la vacuna, si existe alguna vacuna en el futuro. Y es muy importante tener como pruebas de la calidad, es muy importante la adquisición de estos medicamentos y dispositivos a través de mayoritas acreditados. Y otra vez, esto es un tema que está vinculado con el tema anterior y eso nos apunta también la importancia del conjunto de las estrategias que estamos poniendo en acción. Aumentar las pruebas de calidad y reportar públicamente los resultados es muy importante. Y también la difundir de la información sobre alertas a la población, como alertar a la población sobre la posibilidad de medicamentos adquiridos por vías no acreditadas, es peligroso informar a la población, es importante. Aquí podrían también ver el vínculo a nuestra publicación en el Lancet Global Health sobre este tema hace dos semanas. Y también, voy a poner también la otra diapositiva, el otro punto es la promoción del uso adecuado. La otra área que me gustaría ahorrar es el uso adecuado de los medicamentos y aquí también la crisis nos apunta a un punto débil, un reto en muchos países de América Latina. El uso adecuado de los medicamentos se tiene que fortalecer por información y capacidad de personal, pero también a través de comunicación. Lamentablemente, el uso de cloroquina, por ejemplo, fue promovido por algunos líderes mundiales, incluso el presidente de Estados Unidos, aunque este medicamento, como ustedes saben, no se aprobara para el tratamiento del COVID, solamente se encuentra en este momento bajo estudio. Entonces, la información adecuada a la población es muy importante en el rol de cuidarnos, de dar información. Y lo mismo aplica a una vacuna, a un tratamiento nuevo que vamos a tener en el futuro. Ojalá que la información esté clara, la información esté clara a la población de líderes que confían en la ciencia. Y finalmente, finalmente, voy a otra diapositiva, finalmente, también tenemos el reto de no poder medir los efectos de las políticas implementadas. En muchos contextos faltan los datos que se deben recolectar rutinariamente sobre el uso, asesimiento, calidad y seguridad de los insumos para la salud. Y los tomadores de decisión no tienen la evidencia para hacer ajustes inmediatos. Un ejemplo es, por ejemplo, el uso de antibióticos para infecciones secundarias de COVID. Muchos países no tienen sistemas rutinarias de información que nos permitan reportar este uso de antibióticos y tomar decisiones sobre este uso para que sea adecuado. Entonces, en conclusión, flexibilizar los derechos de propiedad intelectual para asegurar acceso a nuevas vacunas contra el COVID por sí sola no es suficiente para enfrentar la crisis. Mi punto es que se requiere una adquisición, suministro, calidad y además el uso adecuado de los medicamentos para realmente lograr un beneficio en la salud de la población y la articulación de estas políticas por los gobiernos es muy, muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica.